Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy Paco y yo nos volvemos a ir de compras locas y es que ya sabéis que es el 30 lindens Saturdays, que es que los sábados hay ofertillas a 30 lindens en tiendas muy molonas. Si estáis en el grupo también os habréis enterado de que hay diferentes ofertas, no solo los ítems a 30 lindens, sino que habrá descuentos en las tiendas de hasta 50% y gachas a 30 lindens, cosa que está muy guay. Como siempre, antes de empezar, pues os quiero dar las gracias por estar ahí y siempre dejarme comentarios guays y hablarme y darme todos vuestros ánimos, que para mí son súper importantes. Me encanta ayudaros en lo que puedo. Si queréis preguntarme algo, pues dejádmelo en los comentarios y cuanto antes siempre intento responder en cuanto tengo la información y demás. Y bueno, vamos a empezar para que no se me haga muy largo. Espero que este no sea el tercer vídeo en el que diga que intentaré que no se me olviden las transacciones entre una tienda y otra y luego al final solo haya cortes infinitos entre tienda y tienda. Pero esta vez Paco y yo volvemos a estar en Onarark, que ya la conoceréis porque yo pues soy súper fan, siempre vengo aquí y siempre os traigo aquí. Y en este caso ya me veis con uno de los modelitos del 30 lindens, que me lo he cogido en el color sky, en el color cielo, que me parece súper bonito, pero lo tenéis en un montón de colores más, como estáis viendo aquí. Es súper chulo, la verdad es que me parece un vestirazo así también muy para un roleplay o una batalla así tipo fantasía. Creo que a la cabra le viene muy bien, además con estos cuernitos nuevos que llevo, que también son de, no sé si de un 50 Friday o algo así, que no os enseñé porque lo único que me gustó fueron los cuernos, que me parecen maravillosos. Y bueno, pues como siempre, pues os dejaré en la cajita de descripción la dirección a todas las tiendas y pues vámonos a la siguiente. Bueno, pues ya estamos aquí y para variar estamos en Flecha Creations. Ya sabéis que también es uno de mis favoritos, Flecha es uno de mis creadores favoritos y esta vez también os he querido traer aquí porque hay cosas para chico, a 30 lindens y es todo lo que estáis viendo aquí detrás mío. Además son full perm, tenéis esta camiseta sin mangas y este ropaje así tipo toga que se llama kajirus, que es pues ideal para un roleplay. Y los otros vestiditos pues tenéis un poco de todo, un vestido así más también fantasía con un pechete al descubierto, uno más de princesita, Jacinda, que me parece muy bonito, además así con la espalda descubierta. Y aquí tenéis pues un top y un vestido también con diferentes texturas. A mí ya sabéis que soy una loca de flechas, igual que lo soy de lúas. Además mirad, aquí tenéis por ejemplo los ítems al 50% de descuento, que también son cosas muy chulas. Y aún podéis aprovechar aquí el 25 lindens 3d, que todavía está aquí para que lo cojáis si os gusta algo. Pero lo que nos ocupa son estos de aquí detrás, que son muy chulos la verdad. Además para chicos que hagan roleplay puede funcionar bastante guay. Y la camiseta de chico también es muy buen precio, 30 lindens por algo que es full perm. Creo que vale mucho la pena. Así que nos vamos a la siguiente. Bueno, pues ya estamos en la siguiente. Y si escucháis unos amables golpes de fondo es que hoy sábado estoy grabando por la mañana y no me podría pasar otra cosa que tener un vecino que se está dedicando a hacer obras. Pero estamos en Evelyn in the Box. Y la ofertita que tienen del 30 lindens Saturday es este conjunto. Además pues ya os he traído aquí alguna vez. Lo tienen en diferentes colores. A mí mi favorito es el floral. Viene así, es como una túnica con su ropita interior y su hood para controlarlo y tal. Me parece súper bonito. Ya os digo, por 30 lindens me parece genial. Pero es que justo al lado tenéis el 35 lindens Sunday. Que también es un vestidito. O sea que si venís a esta tienda vais a encontrar diferentes conjuntos de ofertas. Así que no os lo perdáis. Y nos vamos a ir a la siguiente. A ver qué encontramos. Bueno, y nos encontramos en una tienda que se llama PA Design. Y no es una tienda que en verdad yo os fuera a recomendar así. Porque wow, me encanta todo lo que tiene esta tienda. Pero la verdad es que he encontrado una oferta del 30 lindens que a mí me ha gustado. Y os la voy a enseñar. Es esta cajita que hay aquí. Mirad. Son unos dragones para las orejas. Como en plan pendientes. Y me han parecido súper bonitos la verdad. Y son modificables y transferibles. Así que también para un regalete también valdría. Hay varios collares y varias cajitas de las que encontráis por el suelo que son del 30 lindens Saturday. Pero yo os quería enseñar el dragón. Porque la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha parecido súper original. Y pues nada. Si queréis venir a por los dragoncitos os dejaré el TP como siempre en la cajita de descripción. Y nos vamos a la siguiente. Bueno pues nos encontramos en una tienda que se llama Jungfot. Y la verdad es que me ha hecho mucha gracia. Son cojines de diferentes formas. Vienen con 9 animaciones. Para todos los tamaños. Como veis aquí detrás mío. Como podéis ver en la imagen promocional. ¿Veis? Para todos los tamaños. 9 animaciones en el suelo. Y también con animación para sostenerlos. Y tenemos pues una pizza. Un pancake. Una sandía. Un... No me sale en castellano ahora. Un tiburón. Y esto pues que no sé si es un mango o una patata. O la verdad es que no tengo ni idea. Y justo al lado de la ofertilla de los cojines. Encontraréis este gacha. Que es el que es a 30 lindems con diferentes ítems. La verdad es que esta tienda tiene cosas muy graciosas. Y como veis tiene freebies también. Que son bastante graciosos. Que si queréis un día os traigo y les echamos un vistazo. Os dejo la info en la cajita de descripción. Ya sabéis que me gusta también enseñaros sitios divertidos. Donde hagan ofertas graciosas. Así que si queréis unos cojines animados. Tanto para llevarlos sujetos. Como para tenerlos en el suelo de casa. Estos me parecen súper originales. Y bueno. Vamos a la siguiente tienda. Bueno. Y esta vez estamos otra vez en fucking cute. Os traje una vez. Porque me pareció maravillosa. En el descubrimiento de esta tienda. Y como quien dice aquí por 60 lindems. Tenéis un outfit completo. Y maravilloso. Una de las ofertas es este jean. Con los bolsillos así como por fuera. Que me parece súper bonito. Es un short súper gracioso. Además vienen cuatro texturas. Tenéis también la chaqueta. Que viene con cuatro opciones. Que es con sin top. Con top transparente. Top blanco. Y top negro. Y aparte también pues ya. Si queréis más. Tenéis también vuestras buenas gafas. Con texturas y como de burbujas de fondo. La verdad es que esta tienda además. También tiene cosas para chicos. Que son muy chulas. Y os animo a que vengáis. Porque ya os digo. Prácticamente por 60 lindems. Tenéis un outfit súper chulo. Completo. Y de buena calidad. Y bueno. No me voy a enrollar más. Nos vemos a la siguiente tienda. Y iremos cerrando el vídeo. Bueno. Y en verdad como no podía ser de otra manera. Acabo en Lugas. Que como sabéis también es una de mis favoritas. Y es que tiene. En el 30 lindems Saturday. Este. ¿Cómo se dice? Ahora no me sale el nombre. No es un top. Es un corset. Tipo corset. Además viene con su tapa chichi. Que me parece maravilloso. Es súper bonito. Súper detallado. Como veis mirad la imagen. O sea. Me parece ideal. Y aparte tiene al 50%. Estos silks. Que son súper bonitos. Súper detallados. Súper detallados. Que viene también con su hood. Y como veis. Y como veis. Son siempre de calidad. Estupenda. Al menos para mí. Para mi gusto. Y para lo que. Es mi estilo de avatar. Que es así. En plan fantasía. Y estilo medieval. Así que os invito a que vengáis. A que me digáis. Si os ha gustado. Este pequeño tour de tiendas. Y de ofertillas. A 30 lindens. También. Os voy a intentar subir el vídeo. Un poquito antes. Para que podáis aprovechar. Estas ofertas. Y como siempre os digo. Si os ha gustado el vídeo. Pues compartirlo. Y darle a like. Para que tenga más visibilidad. Y llegue a más gente. Y que más residentes. Consigan estas súper ofertas. De nuevo. Muchísimas gracias. Por todos vuestros comentarios. Y por los ánimos que me dais. Y bienvenidos a los que acabáis de llegar. Y muchas gracias a los que ya lleváis aquí un tiempo. Para mí. Siempre lo digo. No quiero ser pesada. Pero para mí es súper especial. Vuestros comentarios. Vuestros ánimos. Y que me preguntéis cosas. Y demás. Os agradezco un montón. Que estéis ahí. Y nada más. Os dejo un millón de besos. Un millón de abrazos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludete. Professor Harry. Un saludo. Adiós. Gracias por ver el video.